Hola, hola mi gente chula, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a estar mostrando cómo preparar esta rica y deliciosa receta que mi mamá nos preparaba a nosotros cuando éramos pequeños, que son chilacas con crema, pero yo no encontré las chilacas. Las chilacas son unos chiles largos y delgaditos que vienen estando como de este tamaño y su color es un poquito verde más clarito. Yo no encontré, me fui a las tiendas que están por aquí alrededor donde yo vivo y no encontré, así que las voy a estar preparando de chile poblano. Este, que también salen ricas también y casi saben igual, así que yo voy a estar utilizando tres, porque solamente voy a estar preparando prácticamente para mí, porque aquí solamente me gustan a mí. Entonces vamos a estar utilizando esto y vamos a estar utilizando crema. Crema ya sea, este, crema con sal o crema sin sal, como ustedes, ahora sí que la que tengan en su hogar. Y vamos a estar utilizando cebolla y ajo para el sabor nada más, ¿ok? Vamos a comenzar por, este, poner a asar nuestros chiles. Y bueno, si yo los pongo porque mi estufa es de gas, entonces es mucho más fácil dorarlos aquí, quiero decir, asarlos. Pero si ustedes no tienen de gas y tienen de luz, simplemente lo ponen en un comal y le ponen este papel aluminio para que se empiece a dorar, a asar. Y si no, también los pueden poner en aceite. Yo sé que mucha gente que no tienen como, como esta opción de una estufa de, de este, de gas, optan por ponerlo en una cacerola de aceite. Ahora sí que como ustedes gusten, el chiste es asarlos, ¿ok? Miren, así los vamos a ir asando, no que se vaya a pasar demasiado, pero más o menos así de este colorcito debe de ir quedando. Estos ya están listos y los vamos a estar pasando a una bolsa para que se vayan, este, aquí los vamos a ir metiendo, miren, así en una bolsa plástica. Para que se vayan, este, con el vapor se vaya cociendo y vaya soltando, este, todo, todo lo que es el pellejito para que así sea más fácil de limpiar, ¿ok? Mientras dejamos, este, reposando los chiles en la bolsa plástica, bien bien tapaditos, ahí lo picando, así finitamente. Y, bueno, la cebolla también la vamos a picar, pero la vamos a estar picando, este, mejor dicho, la vamos a ir rebanando en rodajitas de juliana. La cantidad de cebolla que ustedes quieran, ¿ok? Eso ya es al gusto. Y si no se la quieren echar, también eso es opcional. Y, bueno, voy a seguir picando esto, ¿ok? Y, bueno, ya terminé de picar aquí todo esto. Y ahora vamos a ver si ya están listas, este, ya los chiles para empezarlos a limpiar. Miren, ya están listos. Yo voy a estar usando estos guantes porque no me quiero como que embarrar tanto. Miren, ya están listos. Y rapidito sale, miren, todo, 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 bien, bien, bien. Hay que limpiarlos. Bueno, y una vez que ya los hayan limpiado muy bien, los pueden lavar si gustan también, o sea, los pueden enjuagar si gustan para que, este, no se le quede el pellejo ahí pegado quemado. Pero a mí me gusta, sí, que sentir el saborcito de lo quemado. Así que yo lo dejo así, pero ustedes lo pueden ir enjuagando si gustan. Lo vamos a estar cortando y le vamos a estar sacando las venas. Y, bueno, aquí tenemos ya, este, los chiles ya bien, este, limpios. Y los vamos a ir haciendo en tiritas. Bien, 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 tiritas delgaditas. Estos quedan, pues, más, este, toscas porque, como les digo, este, el chile que se utiliza es uno que se llama, bueno, yo así lo conozco como chilacas. A ver si les pongo la foto para que, si ustedes los pueden encontrar donde ustedes viven, pues, los compre porque yo aquí de verdad no los encontré. Pero con esto también quedan muy ricos porque cuando mi mamá no encontraba, ella lo hacía con este y también queda delicioso. Voy a agregar el ajo. Solo lo voy a dejar un poquitito, como ya saben, para que se acitrone y suelte su saborcito aquí en el aceite. Y, como pueden ver, estoy utilizando muy poquito aceite porque no quiero echarle bastante. Ahora le vamos a estar agregando todas las cebollas. Voy a estar agregando ya lo que son las rajitas de chile. Ay, no saben, esto queda delicioso, delicioso. A mí me encanta. Nada más que estoy haciendo poquito, como les dije, solamente es para mí porque a mí solamente me gusta aquí. Y estoy y mi mamá, pero pues ella no está ahorita conmigo. Así que me lo voy a comer yo y tal vez mi esposo que me ayude un poquito. Bueno, aquí le vamos a estar agregando lo que es la sal. Y le estoy agregando un poquito de polvo de ajo. Aquí tiene un chino, nada más con la pura sal está perfecto. Lo vamos a estar rebondiendo muy, muy bien. Y aquí le vamos a estar agregando ya la crema. Yo le estoy agregando la mitad de crema agria y le voy a estar agregando la mitad de crema con sal. Porque así es como a mí me gusta. Pero ustedes, la que ustedes tengan en su hogar, está perfecta. Simplemente si es este crema ácida, simplemente le van a estar echando sal y tanto remedio. Y lo vamos a estar rebondiendo. Aquí le echan la cantidad de crema que ustedes detienen. Si quieren que queden bien, bien, bien espesas, pues le echan un poquito. Si quieren que queden así más con un saldito y todo, pues le echan mucho más, ¿ok? Yo le voy a estar agregando otras dos cucharaditas. Ahí ustedes van viendo cómo a ustedes les gustaría que queden, ¿ok? Y pues lo prueban. Y si ven que le hace falta sal, pues le agregan un poquito de sal. Y lo dejan que hierva un poquito para que se integren todos los ingredientes, ¿ok? Y bueno, mi gente chula, esto ya está listo. Yo ya lo voy a estar apagando porque yo ya quiero que quede así con esta consistencia. Pero como les digo, si quieren que queden más espesitas, simplemente le dejan más tiempo, ¿ok? Y esto está perfecto para comérselo así solo o acompañar algún otro platillo. Está perfecto. Ahorita les voy a estar mostrando cómo yo lo voy a estar acompañando. Por si a ustedes les gusta esa opción, ¿ok? Y bueno, mi gente chula, así es como yo estoy acompañando aquí mi platillo de chilacas con crema. Con un pedacito de pechuga a la plancha. Y queda delicioso, delicioso. Bueno, mi gente chula, si les ha gustado este video, denle like. No olviden suscribirse para que no se pierdan los videos que estaré subiendo próximamente. Y muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal. Y a los que comentan también. Muchas gracias por sus comentarios. Y bye, bye.